Es para mí, yo soy pa' ti, no lo puedes negar Cuesta fingir, vivir así Que cada vez que te veo, domina el deseo Y ahora estás aquí Y no te puedo dejar escapar Yo sé que puedo ser tu otra mitad Y no te puedo perder otra vez Así que escúchame lento, baby Es una invitación Pa' pasarla tú y yo Ya no mire el reloj Tú decides si no Mediante la propuesta musical del cantautor mexicano Alexis Siles Les estamos demostrando con hechos tangibles que somos La revista más entretenida e internacional de toda la tierra de lagos y volcanes Y por eso tenemos exclusivas dentro de la industria del entretenimiento a nivel mundial Nos honra con su presencia vía Skype El artista originario de México Que se conecta a partir de este momento con Managua, Nicaragua Mi estimado Alexis, bienvenido a mi patria azul y blanco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantadísimo de estar acá con ustedes Y muchísimas gracias por el espacio Por dejarme compartir un poquito de mi música Definitivamente, desde este momento Nos encanta la propuesta ¿Cómo surgió este proyecto discográfico? Mira, esta canción es mi cuarto sencillo de pop urbano Que la verdad estamos muy contentos con toda la creación Con toda la composición Y la verdad pues estamos muy contentos con el recibimiento de la gente Lo veníamos trabajando desde ya unos mesesillos antes Pero la verdad estamos muy contentos con el resultado Y la gente también lo ha compartido mucho Alexis, ¿cómo describís la experiencia de grabación del videoclip Perteneciente a este single? Mira, la verdad pues fue algo diferente Porque siempre todos los sencillos anteriores Como que la historia se centraba en mí Y ahorita estoy bien gociendo con un cupido Que a través de la canción pues trato de unir a la pareja Y para mí es súper bonito también trabajar con gente muy talentosa Y muy profesional Quiero hacerte una confesión Hoy oficialmente en la revista de Sol a Sol Estamos inaugurando la temporada navideña Y en nuestro árbol de navidad Existen muchos elementos decorativos Pero sobresalen los instrumentos musicales Vos tenés uno en particular Que guarda un sentimiento bastante familiar Y es la guitarra ¿Por qué motivo? Sí, mira, la guitarra viene siendo el instrumento Que me hizo enamorarme de la música También porque mi mamá fue la primera que me regaló Mi primera guitarra Y la verdad pues siempre le tengo un cariño muy grande A ese instrumento y más que nada a esa guitarra Que me recuerdan mis inicios Y la verdad estoy muy contento de poder seguir haciendo esto Y también poder seguir tocando guitarra También quiero decirte que de manera indirecta Tenemos una conexión con el país Que a nivel mundial se conoce como el gigante latinoamericano En el 2011 tuve la oportunidad de viajar Y estar durante ocho días en Brasil Y para vos este año ha sido muy significativo Por lo tanto, perfectamente te podría decir Hoy, ¿cómo va y buce? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Mi portugués no es muy bueno Pero la verdad lo intentamos bastante Con este sencillo que hicimos De mi segundo sencillo No te vayas Que lo hicimos en portugués Que era Nao Zapache Jemim Y la verdad pues estuvimos muy contentos Porque fue un reto Pero pudimos llegar a este país tan grande Que es Brasil Y la gente también lo recibió bastante bien Y yo más que nada quería hacerlo De la mejor manera posible Alexis, en lo que resta del año 2021 ¿Qué expectativas tenés con la propuesta? Pues más que nada llegar a la mayor cantidad de gente A llegar a que la gente me conozca un poco más A través de este sencillo Y que la gente lo siga disfrutando Como desde el primer día que lo lanzamos Y eso yo creo que es la motivación número uno para nosotros También se acerca una de las temporadas más importantes Para toda la raza humana Y México tiene consigo muchas celebraciones particulares En tu Natal Veracruz ¿Cómo se celebra? Con orgullo tricolor Una Navidad Pues la verdad se celebra más que nada Obviamente en familia Se celebra pues con una cena Se celebra siempre compartiendo Como que todos los momentos que vivimos A lo largo del año Y yo creo que eso es lo más bonito Compartir con nuestras familias A pesar del año pasado que fue tan complicado A lo mejor podemos disfrutar un poquito más Este año igual con todas las medidas preventivas Pero estamos muy contentos Y lo celebramos con mucho cariño Alexis ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Porque no me cabe la menor duda Que ahora también formarás parte De los consentidos de las y los nicaragüenses Nada, muchísimas gracias Igual quiero mandarle un saludo a toda la gente de Nicaragua Que nos está viendo Y me pueden encontrar en todas mis redes sociales Como Alexis Siles En Facebook En Instagram Mi canal de YouTube Igualmente todas las personas que vayan a comentar Mi video que está en mi canal de YouTube De la propuesta Van a estar participando con una video serenata Que vamos a estar regalando Y igualmente todas mis redes sociales como Alexis Siles Admiramos tu carrera en solitario Sos digno representante de la generación joven Que pertenece a ese país tan maravilloso Llamado México Y que ha creado múltiples íconos Dentro de la industria del entretenimiento Si tuvieses la oportunidad en esta Navidad De escoger a un solista O a una banda mexicana Para ser un dúo ¿Con quiénes sería? ¿O quién vos escogerías? Como estrella primordial De tu junte discográfico Mira, yo creo que una banda O un grupo que la verdad A mí me gusta bastante Y me ha gustado la transición De un cambio de género a otro Adaptándose a lo que hoy se escucha mucho Mexicana Es Rake Y siempre me ha gustado mucho Tuve la oportunidad de abrir un concierto de ellos Aquí en Veracruz Donde soy Y la verdad me encantaría algún día Pues hacer algo con ellos Alexis Muchísimas gracias Por estas confesiones Y además Por haber reservado Un tiempo valioso De tu apretada agenda laboral Para conectarte con Managua Nicaragua A través de la señal de Voz TV El canal del orgullo nicaragüense ¿Y qué te parece Si ahora Sos el protagonista De este segmento Y te dirigís en exclusiva A la audiencia De la revista de Sol a Sol Y presentas De forma personal La propuesta Claro, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio Un saludo a toda la gente De la revista de Sol a Sol Un saludo a toda la gente De Nicaragua Y los dejo con el video oficial De mi sencillo La propuesta Te vi Llegar No pienses más Tú eres para mí Yo soy para ti No lo puedes negar